¡Gracias! 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 Estamos aquí con Oliverio Hoy mucha influencia de gente aquí Mira, yo creo que es parte de esta fiesta, de este evento que lo han hecho propio los morallanos Vemos miles de gente aquí en la plaza Y quiero decirte que ha sido desde el viernes Mucha gente que ha venido a degustar, a estar una tarde con los panaderos Viendo ahorita actualmente como se adecuara el pastel de los 15 años Y vamos aquí divirtiéndose, pasando una tarde muy alegre, muy tranquila En el centro histórico ¿Hasta cuándo van a estar hoy? Hoy terminamos como solamente a las 9 de la noche Toda la tarde va a haber evento cultural Y en cuanto termine de decorar el pastel que es temático Si te rindas por ahí lo que vas a poder ver la decoración es En general, el acroducto de las Tarazcas Son monumentos temáticos de José de Morelia Parte de ese patrimonio Es lo que están haciendo ahorita Es lo que están haciendo ahorita Un pastel para 3.000 personas Son 380 kilos de pastel Que se van a degustar con toda la gente que está en la plaza El otro momento Pero no te dejó Conhumana No te dejó No te dejó Espero No te dejó Los Gracias.